Fíjense que la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro Torres, presidió un consejo de seguridad en Buenaventura. Esto con el objetivo de establecer nuevas estrategias para reducir los homicidios y luchar contra la extorsión. Reforzar la presencia de la policía en las zonas críticas del puerto, intensificar los operativos y construir un comando policial estratégico hacen parte de las medidas anunciadas por la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, quien además estableció un fondo de recompensas de 200 millones de pesos para dar con los delincuentes más buscados de Buenaventura. Vamos a potencializar con más motos que vamos por ahora, vamos a alquilar motos y carros para que haya mucha más movilidad de la policía. Hacer una caravana en esos lugares, pero con oferta institucional real, donde los jóvenes y donde la comunidad salga beneficiada, no solamente con el control territorial de la institucionalidad como fuerza pública, sino también como inversión social y de mejoramiento de condiciones de vida. La mandataria indicó que, para garantizar la seguridad a nivel rural, se priorizará la presencia de la Armada en zonas críticas y así salvaguardar a las comunidades y disminuir el desplazamiento. Allí la Armada va a ser una estrategia para no solamente llegar e irse, sino que en algunos lugares priorizados va a llegar y se va a quedar, protegiendo la comunidad de los enfrentamientos que se están generando entre los grupos delincuenciales. La alcaldesa del puerto agradeció el apoyo del gobierno departamental en la ardua tarea de devolverle la paz al distrito. Es muy importante articular los esfuerzos. Tenemos a todas las fuerzas públicas en este proceso, pero también tenemos a dos secretarias de gobierno muy comprometidas, diciéndonos al oído qué es lo importante y, sobre todo, a los organismos de derechos humanos. Con estas medidas, las autoridades departamentales buscan fortalecer la seguridad y reducir la presencia de los grupos armados organizados en el puerto.